Muy buenas tardes. Habla Yuri Luna, el ponente del día de hoy. Vamos a dar inicio al octavo programa de entrenamiento virtual en gestión del riesgo operacional y riesgo tecnológico. El webinar del día de hoy va a ser diseño del apetito y tolerancia del riesgo operacional. Esta presentación tiene una duración aproximadamente de tres horas. Como parte del alcance vamos a revisar aspectos metodológicos y aspectos prácticos en cuanto a lo que es el diseño del apetito y tolerancia para la gestión del riesgo operacional. Lo primero que tenemos que tener claro es que no existe una metodología, estrictamente hablando, que sea única. Vamos a hacerles ver que existen enfoques meramente cuantitativos, como también enfoques también cualitativos. Por lo tanto, de alguna u otra manera vamos a abordar esos dos enfoques de gestión de tal manera que los participantes tengan una idea de lo que es el enfoque metodológico de esta. Al final de la presentación les van a hacer llegar por correo electrónico una constancia de participación en el presente seminario, así como se les va a remitir por correo electrónico los archivos de la presentación como los archivos de soporte que se hayan de presentar en el día de hoy. Por lo tanto, bueno, vamos a dar inicio. Quien les habla, soy certificado como Operacional Risk Manager a través de PRMIR. Como parte de mi experiencia he trabajado más de 10 años en gestión de riesgo operacional en el sistema financiero peruano. Actualmente me desempeño en la gerencia de consultoría en gestión de riesgos en la empresa PRMIR Consultores y es a través de la misma que venimos realizando estas sesiones de capacitación para propiciar y reforzar los conceptos de gestión de cultura de riesgo operacional a nivel de especialistas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que tener claro es que, como todo, partimos de una agenda de trabajo. Vamos a revisar algunos conceptos metodológicos, vamos a ver algunas definiciones y vamos a ver algunos aspectos de asignación del apetito por riesgo operacional, ya sea por líneas de negocio, producto, ¿no? Esto es importante porque no basta con solamente tener una idea de una definición de apetito por riesgo operacional a nivel de empresa. Tenemos que tener y hacer el esfuerzo de hacer una distribución del apetito por las diversas líneas de negocio, productos o servicios que pueda tener la empresa. ¿Por qué? Para hacer una adecuada asignación del riesgo a las áreas usuarias, éstas deben tener un criterio, un límite de cuánto es lo máximo que ellos tienen que gestionar las pérdidas. Entonces, esto si bien puede sonar a doble, un arma de doble filo, puede entenderse que también los responsables del proceso puedan relajar los controles si es que en una primera mitad del año, por ejemplo, los controles han sido muy rigurosos y el nivel de pérdidas está muy por debajo de lo esperado. Eso no quiere decir que en la segunda parte del semestre van a liberar controles, van a relajar controles porque hay un nivel de apetito por encima de lo que actualmente se viene realizando. De tal manera que durante el segundo semestre, al relajar controles, las pérdidas podrían llegar a un nivel cercano a lo esperado. Eso no significa que vamos a dejar de monitorear y hacer seguimiento a las áreas de negocio, a las áreas de soporte, sino por el contrario, vamos a hacer realmente un seguimiento detallado de cuáles son las pérdidas que la empresa está teniendo para realmente ver que concluya dentro los niveles del apetito propuesto para la organización. Vamos a ver algunos aspectos de la implementación de un sistema de gestión, principios, políticas, atributos que puede tener el apetito, definiciones de límites que puede tener inclusive el apetito, límites internos dentro de una organización, así como una metodología que se les va a compartir para que tengan una idea de cómo podrían ustedes enfocar la gestión del riesgo operacional, tomando en cuenta un nivel de apetito. Todo esto bajo un marco de una declaración del apetito por riesgo operacional. ¿Eso qué significa? Que dentro del alcance vamos a tener que hacer una declaración, vamos a tener que, la organización como tal va a tener que mostrar ciertos niveles de aceptación para la administración del riesgo operacional a través de una declaración, que puede ser cualitativa o cuantitativa, pero es importante que la organización tenga una clara definición. ¿Para qué? Para que a partir de ella se pueda gestionar este componente. Algunos aspectos interesantes dentro de lo que es el apetito es la medición a través de la metodología de riesgo operacional. Vamos a ver cómo podemos incorporar este concepto de apetito y tolerancia en nuestro mapa de riesgos y que a partir de ello podamos definir acciones sobre la base de las acciones de tratamiento que podamos tener. Primero, cómo podemos aplicar el apetito directamente a través de la gestión de riesgos, a través de la gestión de indicadores, a través de la gestión de eventos de pérdida. Y finalmente, cómo poder manejar este otro componente que tiene que ver con el monitoreo y la generación de informes y re-evaluación de la evolución del apetito de pérdida. Estos últimos componentes son muy importantes porque, como ya se decía al inicio, no basta con solo tener una declaración y olvidarse de esta, sino como todo proceso en gestión de riesgo operacional tiene que tener un sistema de monitoreo, un seguimiento, un seguimiento a la evolución permanente para hacer los ajustes necesarios de ser el caso, si es que vemos una desviación significativa o para hacer los ajustes, si es que la tendencia termina siendo a favor de la empresa. Es decir, no podemos dejar a libertad la evolución del apetito sin tomar en cuenta acciones de seguimiento. Entonces, entendamos que ya en los últimos años diversos reguladores en esta región latinoamericana ya han venido haciendo esfuerzos para introducir este concepto de apetito y tolerancia al riesgo operacional dentro de su modelo. Tanto así que hay muchos reguladores en la región, Perú, Colombia, en Ecuador, están entrando Panamá, Chile, México, que este concepto está recién formándose. De alguna u otra manera están iniciando todo este proceso de gestión de riesgo operacional. Y a partir de ahí, la alta gerencia está empezando a exigir una definición de lo que es el apetito por riesgo operacional. Esto tiene mucho sentido porque de alguna u otra manera, todo negocio, inclusive el negocio financiero, tiene un nivel de pérdidas esperadas. Este nivel de pérdidas esperadas tiene como propósito que se pueda claramente identificar cuánto es lo que el negocio está dispuesto a soportar como pérdidas operativas. La aceptación es un concepto de apetito de riesgo. Y que a partir de esa aceptación se pueda gestionar las pérdidas y se pueda gestionar los riesgos asociados. Este concepto va, debe ir en línea definitivamente con los objetivos de la empresa. De tal manera que si yo tengo, si yo soy una organización financiera y esta organización financiera tiene una definición de apetito monetaria, es decir, por ejemplo, un millón de dólares al año de pérdidas operativas, esta definición tiene ya responsabilidad por parte de la alta gerencia y la gerencia de riesgos porque son los encargados ya de hacer seguimiento a los resultados y a la evolución de las pérdidas. Vamos a ver cómo aterrizamos este concepto más adelante. De alguna u otra manera, desde la crisis financiera de 2007, la crisis en los Estados Unidos, generó muchos conceptos, ¿no? Muchos de esos conceptos fueron los límites de apetito y tolerancia a riesgo, pero para posiciones de riesgos financieros. Es decir, claramente riesgos de crédito y mercado. En el sentido de que una posición de riesgo, una posición que se puede tomar en una tesorería, en una tesorería puede requerir que se definan ciertos niveles aceptables de fluctuaciones negativas que pudieran afectar temporalmente una posición de inversión. Sin embargo, ese concepto, en términos financieros, en una posición de trading se llama stop loss, una posición máxima de pérdida, en la cual, llegado a ese punto, se ejecuta un orden de compra o de venta, cerrando la posición y limitando las pérdidas, ¿no? Esa es una clara definición de cómo podemos aplicar el stop loss o apetito de riesgo para fluctuaciones. Sin embargo, riesgo operacional todavía no tenía una definición clara y que, en un primer momento, fue cualitativo, porque, obviamente, una materialización económica del riesgo no necesariamente podemos tener en una primera instancia. Sin embargo, empezó con una evaluación cualitativa, ¿no? En estos casos, la evaluación cualitativa que se hacía, que se hace, en todo caso, con respecto a la gestión del apetito por riesgo operacional, obviamente empezó como una definición de un límite, un límite genérico a través del cual se establecen esas pérdidas límites o esos riesgos límites que la organización está dispuesta a asumir. Por lo tanto, bajo esa definición, riesgo operacional, el apetito y tolerancia o límite del riesgo operacional termina siendo una versión, por decirlo así, ajustada de una aplicación de límites internos. De tal manera que, cuando querramos nosotros identificar o medir la exposición al riesgo operacional, tenemos que tomar en cuenta estos límites. Por lo tanto, ya bajo esa introducción, dentro del riesgo operacional, que obviamente se afecta por los factores claramente conocidos, se pueden definir al interior de la organización límites de exposición o límites de pérdidas a través del cual la organización limita cuánto es lo máximo que está dispuesto a perder para poder claramente identificar y gestionar los riesgos que están dentro de esa ventana. Es decir, por ejemplo, si la empresa estuviera al año dispuesta a asumir un millón de dólares, porque eso representa el 0.05% de los ingresos, entonces, ese 99.95% de ingresos, utilidades, están debidamente gestionadas, están debidamente protegidas, porque yo solamente estoy dispuesto a perder el 0.05% de los ingresos. Eso me lleva a que yo debo tener las herramientas, los controles, las metodologías, estos procedimientos que me van a llevar a gestionar los diversos riesgos operativos para que se materialicen dentro de ese valor 0.05%. Veamos un ejemplo muy sencillo. Visa, la marca Visa, tarjeta de crédito, por ejemplo, establece un límite para pérdidas por fraude equivalentes al 0.05% de las ventas anuales. Es decir, si el fraude con tarjeta de crédito Visa excede el 0.05% de las ventas, Visa sanciona a los bancos emisores. En este caso, ¿qué tienen que hacer los bancos? Gestionar las actividades de monitoreo, análisis, prevención del fraude, para que este importe de pérdidas no exceda el 0.05% de las ventas. Ese es un enfoque muy claro cómo podemos establecer un límite a las pérdidas por, en este caso, riesgo operacional. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender ahora desde el punto de vista del riesgo operacional es que esta definición de límites, esta definición de límites nos va a dar claramente una idea de cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a tolerar o a aceptar para poder claramente definir acciones que nos van a llevar a que los eventos de pérdida se controlen dentro de esos niveles dentro de esos niveles esperados. Es decir, ya no va a ser ya no va a ser una asignación aleatoria o, en todo caso, ilimitada o sin una definición clara que nos va a llevar a finalmente a entender que hay un límite. Y ese límite va a ser el límite de la tolerancia o el margen máximo de la tolerancia que queramos darle para poder soportar la exposición al riesgo operacional. Por lo tanto, cuando ahí empezamos a entender la gestión del riesgo operacional como un límite, podemos partir bajo una definición de un límite cualitativo o cuantitativo. Vamos a ver algunas definiciones que proponen, que establecen sobre lo que es apetito de riesgo. La ISO, por ejemplo, establece que el apetito es cantidad y tipo de riesgo que una empresa está dispuesta a buscar, aceptar o tolerar. Es decir, el riesgo que nosotros querramos aceptar como negocio, eso va a ser considerado apetito. Y el límite o la tolerancia va a ser cuánto más estoy yo dispuesto a aceptar o tolerar dependiendo como querramos llamarlo, para poder estar en línea con los objetivos del negocio, pero dentro de esos niveles tolerables de la empresa. ¿Qué dice COSO? COSO dice que es la cantidad del riesgo en un amplio nivel que una entidad está dispuesta a aceptar en la búsqueda de valor. En este caso, nuevamente, el concepto de valor tiene mucho sentido, porque ahora lo que se va a buscar es que yo puedo estar dispuesto a tolerar, por ejemplo, un nivel de exposición X siempre y cuando esta exposición no afecte el logro de mis objetivos. es decir, me permita lograr mis objetivos y la generación de valor de la empresa. Por lo tanto, el tolerar una pérdida no quiere decir que está mal, sino que simplemente forma parte de las decisiones de negocio que hay que tomar o hay que asumir para poder lograr un objetivo de negocio. Un concepto más financiero es el valor en riesgo. El valor en riesgo es el riesgo de pérdida que una empresa está dispuesta a aceptar para un cociente de riesgo de rentabilidad en un horizonte de tiempo a un nivel determinado de confianza. Es una apreciación más financiera donde se dice que existe un nivel de confianza dado en un horizonte temporal y que existe un margen riesgo de retorno que mientras se esté dentro de esos niveles va a ser considerado como una exposición de valor en riesgo. ¿Qué dice PRMIA por ejemplo con respecto a la definición de lo que es apetito? Denomina que la cantidad y los tipos de riesgo que una firma está dispuesta a asumir para el logro de sus objetivos estratégicos y plan de negocio. Si se dan cuenta la definición del apetito es bastante amplia en toda vez que de alguna otra manera nos dice que apetito es aquella situación tolerable aceptable que la empresa tiene disposición para poder aceptar y que esta puede tener un límite un límite de la tolerancia para poder ampliar una exposición si es que eventualmente se requiere para el logro de un objetivo. Estos conceptos son interesantes porque ya nos hace ver cuánto es lo que la empresa está dispuesta o cuánto es lo que debería estar expuesta una empresa dispuesta a aceptar para que a partir de ello la organización sepa cuál es el límite cuánto es lo máximo que la empresa está dispuesta a tolerar perder dinero. Este concepto es muy filosófico porque conversando con varios colegas en la región sobre todo entidades públicas donde el concepto de perder dinero es cero es decir no están dispuestos a perder nada y donde la definición de la alta gerencia es que una tolerancia bastante pequeña o sea no están dispuestos a perder dinero y eventualmente el hecho de perder dinero la tolerancia es muy reducida sin embargo no se dan cuenta que hay muchos errores operativos que se materializan multas sanciones juicios que se pierden por errores operativos pero que no lo consideran como parte de este enfoque es decir no hay una visión clara no hay un entendimiento sin embargo hay otras instituciones que si hay un concepto claro si se entiende que el apetito de riesgo es una pérdida aceptable del negocio obviamente dentro de un nivel tolerable y que de alguna otra manera como negocio tienen que entender que este es una pérdida esperada de repente en riesgo personal no lo visualizan de esa manera pero si se ve en términos crediticios la pérdida esperada por cartera de crédito termina siendo un apetito de riesgo ¿por qué? porque es un tramo de pérdida que se espera perder que se asume que se va a perder y que está dentro de unos valores de repente dentro del 2 3 o 3.5% del total de la cartera que es créditos que se van a castigar sí o sí no por temas de fraude no por temas de errores sino simplemente como riesgo crediticio es decir como default en el pago de las deudas ¿no? esos conceptos son los que tenemos que intentar por ejemplo el apetito podemos denominar que es la máxima cantidad de riesgo que una empresa está dispuesta o está autorizada a tomar este apetito por riesgo es el grado deseado para asumir riesgos que podrían materializarse este concepto me gusta mucho porque de alguna u otra manera no solamente habla de eventos de pérdida sino también habla de asumir riesgos que podrían materializarse y esa última expresión tiene mucho sentido porque yo de repente nunca he sufrido por ejemplo un ataque de clonación es un riesgo puro nunca me ha sucedido sin embargo para efectos de mi negocio no estoy dispuesto a aceptar o tolerar un riesgo de clonación ya digamos no hablamos de clonación hablamos de fraude no estoy dispuesto a tolerar un fraude interno por lo tanto si esa es mi definición yo tendría que tener un buen sistema de control interno que me permita evitar que un escenario de fraude se materialice por lo tanto mi tolerancia o mi apetito al riesgo de fraude es muy bajo y para ello yo necesito implementar controles preventivos para que mitiguen el posible riesgo es decir algo que no ha sucedido tengo poca aceptación de riesgo fraude pero aún así bajo ese escenario debo tener controles para evitar que ese escenario potencial se materialice por lo tanto si el apetito de riesgo es ese nivel de exposición que una empresa está dispuesta a asumir en la eventualidad que se materialice que es la tolerancia la tolerancia es esa desviación cuanto más estoy dispuesto asumir para asumir nuevos riesgos o más riesgos siempre y cuando me permita lograr mis objetivos siempre y cuando logre una rentabilidad atractiva que significa nuevamente que yo de repente por asumir más riesgo de repente lo asumo sí pero con una mayor ganancia ¿qué pasa cuando por ejemplo pensemos en riesgo crediticio yo solamente coloco a clientes con una calificación 100% normal y les cobro una tasa de 20% por ejemplo sin embargo yo quisiera si yo quisiera asumir mayor riesgo crediticio a clientes con una calificación deficiente por ejemplo nivel 3 estaría dispuesto a solamente prestarles a clientes con una calificación 3% siempre y cuando la tasa sea mucho más alta 40% por ejemplo en este sentido estoy dispuesto a asumir más riesgo pero con dos condiciones uno una mayor rentabilidad y dos voy a reforzar controles para que esos clientes adicionales de mayor riesgo sean adecuadamente monitoreados hay un adecuado seguimiento en la evaluación y que el riesgo de incumplimiento de pago se minimice entonces si extrapolamos ese concepto la tolerancia para riesgo operacional vendría a ser cuanto más de riesgo quiero yo asumir en el logro de mis objetivos por ejemplo si yo voy a lanzar un nuevo producto y ese nuevo producto pues es muy rentable pero es muy rentable y tiene también riesgo de fraude o riesgos operativos de repente voy a autorizar el lanzamiento de ese producto ¿por qué? porque como es muy rentable hay un margen del negocio que se va a perder pero aún así la rentabilidad excede las pérdidas por lo tanto me va a ser atractivo es un análisis costo-beneficio de la rentabilidad de la operación y finalmente el costo de la pérdida hace un tiempo estuve hace poco estuve en una charla con unos gerentes un directorio y me decían cómo ellos podían incorporar las pérdidas dentro del negocio y les dije como se hace en riesgo crediticio las pérdidas esperadas se costean y esas pérdidas esperadas se costean en el volumen del negocio es decir yo no obtengo una rentabilidad financiera pura yo obtengo una rentabilidad ajustada al riesgo incorporando las pérdidas esperadas del crediticio pues en el caso de riesgo operacional se aplica el mismo concepto yo puedo tener una rentabilidad financiera ajustada a las pérdidas esperadas del negocio ¿para qué? para que el mismo negocio absorba las pérdidas y no sean mis utilidades no sean mi ganancia la que finalmente tenga que absorber las pérdidas operativas esto es esto es atractivo porque ya de alguna otra manera lo que estamos haciendo es estamos transfiriendo estamos transfiriendo las pérdidas del negocio a los usuarios obviamente tenemos que tener bastante cuidado para que de alguna otra manera en las comisiones que se cobren no estemos incorporando comisiones más allá de las necesarias y que pueda ser un componente que agrave o que incremente que incremente una situación de riesgo porque estaríamos trasladando la ineficiencia ¿no? el propósito de esto no es no es necesariamente que podamos nosotros dado que estamos transfiriendo las pérdidas dejar de controlar sino por el contrario que tengamos suficiente capacidad para que el negocio absorba estas pérdidas y que a su vez el responsable del proceso pueda tranquilamente aplicar las acciones correctivas para que el margen de ganancia sea mucho mayor estos conceptos nos llevan a entender que la gestión de riesgo no solamente es controlar riesgos impedir o mitigar riesgos sino también controlar niveles aceptables de pérdida que podrían estar afectando a la organización sin embargo o mejor dicho contra el cargo de que esto pueda ser atractivo de un punto de vista financiero y pueda ser rentable positivo asumiendo las pérdidas del negocio pueda asumir un tercer concepto está amarrado directamente con la capacidad de riesgo y la capacidad de riesgo tiene mucho sentido porque desde un punto de vista financiero es el estrés que se le puede aplicar a un escenario de riesgo pero que pueda ser como una cantidad máxima que una empresa está dispuesta a asumir es decir un tope máximo cinco diez por ciento de las utilidades un porcentaje del patrimonio en común escenario negativo pero que podría ser posible es decir asumiendo un escenario negativo el peor estrés que la empresa estaría dispuesta a aceptar o a tolerar en estos casos es decir la capacidad es un límite extremo de lo que podría suceder si es que quisiéramos materializarlo de esa manera pero que pero que esta debería tener un límite máximo un componente máximo de de pérdida en algunas empresas por ejemplo en algunos países mejor dicho donde ya existe todo un procedimiento de asignación de requerimiento de capital esto aplica esto aplica como el porcentaje de compromiso del capital para absorber las pérdidas esto que significa que si es que quisiéramos hacer una equivalencia de este escenario estresado de riesgo personal eso por ejemplo no debería superar el 2 o en peor los casos el 3% del patrimonio es decir si es que eventualmente los riesgos se materializaran no deberían superar un 2 o un 3% del patrimonio esta definición es atractiva y también es muy muy interesante porque lo que nos dice es que en la eventualidad de que estos riesgos operativos se llegaran a materializar en un caso extremo no deberían superar el 2 o el 3% del patrimonio dejando a la empresa libre eventualmente de que se pueda afectar toda la organización todo el patrimonio y que esta empresa que la empresa quebrara caso extremo el caso del banco Varis Bank su exposición de pérdida operacional por un tema de fraude terminó siendo el 100% del patrimonio es decir la quiebra de la empresa la idea es que este concepto de capacidad exista teóricamente para poder definir cuánto es lo máximo que la empresa estaría dispuesta a tolerar efectos de un posible compromiso del patrimonio muchas empresas establecen rangos entre el 2 3 3.5% como un concepto teórico que sin embargo eso no significa que es una reserva es un gasto es una provisión no 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 es simplemente es una exposición máxima que el patrimonio tendría que estar expuesto para asumir riesgo personal porque comento que esto se parece a un requerimiento de capital porque de alguna otra manera el requerimiento de capital es un porcentaje es una reserva que se hace del patrimonio específicamente para absorber pérdidas que en muchos casos bajo un modelo básico es el 15% del margen operativo o bajo un modelo estándar alternativo es un porcentaje entre el 12 y el 18% del margen operativo que podría comprometerse en la eventualidad de una falla operativa es una reserva de capital no es consumo no es utilización no es provisión solamente es una reserva es una anotación contable específicamente para absorber las pérdidas potenciales esto tiene mucho sentido porque si lo vemos bajo un marco más amplio por ejemplo el consejo de estabilidad financiera en el cual están escritos los G20 ellos también establecen ya desde el año 2011 una definición del apetito de riesgo y para ello establecen algunos elementos claves como por ejemplo tener un marco eficaz para la gestión del apetito de riesgo es decir no solamente basta con definirlo sino tengo que gestionar el apetito y cuando nos hablamos de gestionar hacemos referencia a tener procedimientos metodologías evaluación monitoreo tener un marco de gestión hacer claramente una declaración ayuda mucho porque hasta cierto punto con eso dejamos claro en la organización cuánto es ese apetito que estamos dispuestos a tolerar o aceptar tener límites internos por ejemplo si yo dijera que hay una asignación de apetito de riesgo personal de un millón de dólares y esa asignación de un millón de dólares se distribuye entre tres líneas de negocio 40 40 20 pues claramente ya definí un límite interno para mi gestión yo como administrador de riesgo personal tengo que ver que las demás áreas empiecen a gestionar sus riesgos dentro de sus niveles ¿para qué? para que nadie se exceda y que eventualmente terminen a fin de año dentro de sus niveles y eventualmente ¿qué pasaría si se excedieran? pues hay un límite de tolerancia y esa tolerancia va a ser por encima del millón de dólares digamos 50% adicional en la eventualidad de que hubiera un evento que pudiera finalmente desviar los resultados y que de alguna otra manera estarían calzaría bajo esta tolerancia esto tiene sentido porque si bien no tenemos una herramienta para proyectar las pérdidas a fin de año si podemos hacer un seguimiento si podemos monitorar la evolución de las pérdidas y si podemos prever si a fin de año dada la evolución de los riesgos podríamos caer dentro del apetito dentro de la tolerancia en el peor de los casos fuera de la tolerancia y finalmente definiciones de roles y responsabilidades desde la alta gerencia desde la junta desde el directorio porque ellos tienen que participar en la definición es decir digamos que el directorio no quiera definir un límite si no espera que riesgos le proponga pues entonces el directorio con su conocimiento verá conveniente aprobar o no aprobar esa definición si lo cree conveniente aprueba y toma el criterio de riesgos para poder establecer estos límites pero como de la misma forma existe un apetito por riesgo personal tiene que haber un apetito por riesgo mercado liquidez crediticio normativo legal tecnológico es decir no es una definición pura de riesgo personal sino que es una definición que debería ser compartido por los demás riesgos dado que esos riesgos son gestionados y esos riesgos tienen que también tener un esquema de control y seguimiento para su mejor administración esto obviamente si lo vamos viendo bajo un concepto de gestión neutral de riesgos tiene claro sentido porque ahora los directores van a tener una participación activa en la gestión de riesgos y ellos mismos van a estar monitoreando a través del comité de riesgos van a estar informando los resultados de la gestión van a estar teniendo conocimiento de cómo está evaluando los riesgos y que a partir de ello pues claramente se puedan tomar decisiones el propósito el propósito de esta de esta asignación por parte del directorio o esta aprobación por parte del directorio es que se comprometa una gestión activa obviamente esa gestión activa de riesgos va a llevar a que las áreas responsables ahora van a tener que tener la capacidad para gestionar sus riesgos dentro de los niveles de apetito definidos y eso es un punto a favor porque ahora los directores ya no van a pasar ya no van a quedar fuera de este esquema sino que ellos son los que van a claramente definir cuál debería ser el norte de la gestión de riesgos y cuánto debería ser ese límite máximo que como empresa estarían dispuestos a asumir esta definición si bien es un marco de referencia obviamente es interesante verlo como un concepto global porque ahora la gestión de riesgos ya no es necesariamente o ya no está superditado solamente a una definición de riesgo operacional sino que puede ir más allá inclusive y a partir de ello establecer claras responsabilidades a los directores a la gerencia general a las áreas usuarias porque ahora ellos van a tener que gestionar sus riesgos dentro de sus niveles permitidos mientras más exposición exista más riesgo van a estar de repente dispuestos a tomar por lo tanto van a de repente querer una mayor exposición para asumir más riesgo entonces dado que este modelo de gestión de riesgo operacional involucra hasta cierto punto una exposición a los riesgos que se podrían tomar pues existe claramente una definición amplia de lo que es este marco de gestión y este marco de gestión nos va a ayudar efectivamente a establecer esos lazos que nos permitan gestionar el apetito por riesgo operacional y este marco que debería hacer pues debería haber claramente un proceso dentro de la institución para que se pueda claramente establecer esas responsabilidades en la asignación del riesgo del apetito por riesgo y también los demás componentes como por ejemplo cuál es el rol de la junta cuál es el rol del directorio de los inversionistas de la alta gerencia es decir todos los componentes que de alguna otra manera están o esas responsabilidades esos roles que tienen que participar en el proceso claramente claramente tienen que entrar a tallar y esto es lo que se busca dentro de este proceso es que claramente se tienen responsabilidades el rol del liderazgo es clarísimo el rol del liderazgo es clarísimo porque ahora vamos a entender vamos a entender que la organización va a tener que participar en todo este proceso y asignar involucrar de arriba hacia abajo a las diversas jerarquías todas las responsabilidades necesarias y esto obviamente va a ser va a ser de sumo de sumo valor porque ahora las instituciones son las que los cargos los funcionarios son los que van a tener que administrar la gestión del riesgo operacional bajo este concepto es decir bajo bajo esta figura ya lo que vamos a tener ahora es una corresponsabilidad de las diversas áreas y que a partir de ello vamos a fomentar cultura de riesgos es decir ya no solamente vamos a estar pensando en aspectos de que la gestión del riesgo está en riesgo operacional sino es que ahora los responsables de los procesos van a tener que participar o coparticipar en la administración de ese riesgo y la coadministración de ese riesgo va a reforzar la cultura estos aspectos son gravitantes porque yo a partir de ello porque yo a partir de ello claramente voy a tener que asignar responsabilidad a los responsables de los procesos voy a fomentar cultura de riesgos toda vez que ahora estos corresponsables van a tener que ser conscientes de que existe un límite de pérdidas y ese límite de pérdidas va a tener que ser administrado por ellos ¿por qué? porque ahora existe la responsabilidad de que ellos administren administren este componente y sean ellos los que finalmente van a tener que controlar los riesgos dentro de los niveles asignados por la alta gerencia un componente muy importante dentro de esto es que la la oportunidad que existe en algunos casos de tomar más o menos riesgo se va a tener que ver de la mano con la evolución de los controles es decir si hay áreas bien con con bastante control de repente se podrían tomar un poco más de riesgo a cambio de una mayor rentabilidad en áreas de negocio en algunas áreas de soporte de repente es necesario o se podría tomar un poco más de riesgo a cambio de de repente liberar algunos controles todos estos enfoques nos llevan a entender que podemos tener un marco de gestión y ese marco de gestión es el que finalmente nos va a marcar el derrotero de la actividad otro componente muy importante es la declaración del apetito de riesgo tener una idea concreta de lo que significa aceptar riesgo en la organización y esto cuánto significa cuánto riesgo más vamos a tener que tolerar de cara este límite y eventualmente cuánto riesgo más podemos tomar por lo tanto esta declaración nos va a permitir un adecuado conocimiento de lo que se puede hacer dentro de los parámetros normales y cuáles son los límites hasta cuánto se puede ir para eso obviamente la gestión de controles tiene que ser bastante fuerte auditoría tiene que empoderarse en función y empezar a hacer una gestión basada en riesgos tomando en cuenta esos niveles de riesgo que pueden ser tolerados para evitar obviamente que eventos inesperados se materialicen y que pudieran tener un impacto en la empresa otro aspecto importante de este marco es que al ser flexible obviamente el negocio la dinámica del negocio va a ser flexible obviamente nosotros tenemos que tener también esa capacidad para poder adecuarnos a los cambios y una vez adecuados los cambios tener claramente esa libertad para ver cuánto riesgo más podemos tomar cuánto riesgo más estaríamos dispuestos a asumir y que a partir de ello y que a partir de ello podamos tomar las mejores decisiones si se dan cuenta de lo que se busca hasta cierto punto es que la gestión de riesgo personal ya no va a ser una limitante de cara al negocio tiene que adecuarse al negocio tiene que ser flexible si el negocio está dispuesto a tolerar más riesgo del necesario entonces se deja sentado que efectivamente el negocio está dispuesto a tomar mayor riesgo de esto se comunica a la alta gerencia esto se pone en conocimiento al directorio y ellos van a tener que decidir si es que aceptan o no aceptan mayor riesgo de la operación ¿por qué? porque de alguna otra manera el negocio ahora va a marcar la pauta a tal punto que si es que eventualmente el directorio está dispuesto a tomar más riesgo del necesario simplemente se registra en el acta de directorio esa decisión y se le da luz verde para que la operación continúe asumiendo más riesgo del debido todos estos aspectos son muy importantes porque ahora ya no es riesgo personal una traba en el proceso sino simplemente es un facilitador que le va a ayudar a la organización a tomar a tomar decisiones tomando en cuenta el nivel de riesgo que desea ¿no? y otro aspecto que es complementario es realmente cubrir las actividades que se están aplicando de cara a la gestión de riesgos para ver si está dentro del control muchas veces se toman decisiones sin tomar en cuenta el estado del control actual se piensan en situaciones y sobre todo en acciones a futuro que se deberían implementar sin tomar en cuenta el control existente y ahí y ese es un error común muchas veces se piensa en decisiones de mejoras pero las acciones se consideran a futuro sin embargo el presente que es lo que debería mandar en la actualidad para tomar decisiones no son contempladas y ahí vienen los problemas empiezan a materializarse los riesgos empiezan a generar pérdidas y estas pérdidas terminan siendo muy por encima del esperado por lo tanto todos estos principios que deberían ir dentro del concepto del apetito por riesgo operacional pues es un marco de gestión este marco de gestión del apetito debería ser un concepto amplio y debe ser abarcado por toda la organización un ejemplo muy sencillo tenemos un nivel de exposición aceptable tolerable y la capacidad que es esto máximo es decir que este es el límite máximo sin embargo podemos aplicar ese mismo concepto en un tramo de la curva y específicamente pensar en un KRE en un indicador este indicador tiene un comportamiento una zona verde apetito una zona amarilla de tolerancia y por encima de tolerancia un nivel de riesgo inaceptable que debería llegar hasta un límite máximo que es la capacidad de riesgo por lo tanto mientras yo esté dentro de mi zona verde aceptable no hay ningún inconveniente estoy dentro de los niveles que la empresa se ha definido como gestión pero si empieza a demostrarse una desviación que ya incurre a niveles de tolerancia ya debo estar empezando a ver o hacerle un mayor seguimiento para evitar que esto se desvíe a una zona no esperada no deseada tomar las acciones correctivas y revertir la tendencia este concepto es lo que nos lleva mucho a entender que la gestión de riesgo ya es más que una gestión de indicadores que es una gestión de la autoblación sino es una gestión de indicadores y esta gestión de indicadores nos va a llevar a que a que realmente podamos monitorear realizar seguimiento hacer una evaluación con respecto al comportamiento que tiene la organización y su comportamiento en el día a día ejemplo clásico ejemplo sencillo tenemos el caso de un auto que está a una velocidad cuya capacidad máxima capacidad máxima son 200 km por hora y que el conductor está en una carretera yendo a una velocidad por ejemplo de 110 km dentro de los niveles esperados en ese caso no hay ningún problema sin embargo le indica que la mecánica del automóvil puede llegar a una tolerancia de hasta 160 km sin esforzar el auto por lo tanto si es que el automóvil puede correr hasta 110 km perdón hasta un máximo de 160 km no hay ningún inconveniente es la tolerancia es la tolerancia es el límite de la tolerancia hasta el cual el automóvil puede correr sin ningún percance por encima de los 160 km puede correr pero podría estar recalentando el motor podría estar vibrando mucho el auto podría empezar a tener algunos problemas sabiendo que el auto corre tranquilamente hasta corre hasta los 200 km pero no quiero yo llegar a un punto de saturación y que obviamente esto pueda generarle un percance este es el mismo ejercicio lo que nosotros estamos buscando aquí es entender claramente que como que como operación que como negocio claramente podemos estar dispuestos a tolerar esa fluctuación sin que esto genere un percance al automóvil y ese es ese sentido que yo quería decirles que efectivamente la tolerancia ese es el límite máximo que la empresa estaría dispuesto a soportar que tiene capacidad de hacerlo sí pero hay un límite máximo y ese límite máximo es el nivel de tolerancia algunos aspectos interesantes que como todo proceso de gestión como todo proceso de gestión yo necesito claramente yo necesito claramente establecer una operatividad como como operativizar esto para efectos prácticos no existe un estándar no existe una fórmula mágica que nos diga exactamente cuántos son los niveles que deberíamos tener no existe ni un valor único todo depende de lo que la organización está dispuesta a tolerar y cuánto es lo que está y cuánto es su capacidad para poder soportar este tipo de riesgo por lo tanto todas las situaciones no son iguales todas las expectativas de riesgo no son iguales lo que tienen es una percepción de lo que es el riesgo y que a partir de ello claramente definir cuánto es lo que ellos están dispuestos a tolerar o a soportar como parte del negocio por lo tanto existen varios criterios existen inclusive referencias a la cultura organizacional de la empresa porque si una empresa es más propensa a tomar riesgo la tolerancia va a ser mayor pero si es una empresa con un perfil muy conservador de repente los niveles de tolerancia van a ser muy reducidos hay varios aspectos que afectan la cultura la estrategia la competitividad el tipo de negocio incluye también en esta definición de apetito por lo tanto tenemos que entender que todo esto forma parte de un marco de gestión en la cual la decisión de tomar más o menos riesgo va a ser la que finalmente va a influir en más o menos apetito de tolerancia entonces si esto es así lo que tenemos que entender es que hay ciertos criterios ciertos ciertos principios de la definición del apetito de riesgo y una vez de esto hay que entender como por ejemplo la estrategia hay que conocer claramente cuál es la estrategia de la empresa y saber desde el punto de vista de la estrategia cuántos riesgos más estamos dispuestos a tomar obviamente todas las empresas son distintas y una definición de una estrategia en gestión de riesgos de riesgo operacional no va a ser la misma a otra por lo tanto hay que personalizarla hay que claramente identificar las expectativas que tienen los accionistas los directores la alta gerencia para que a partir de ello podamos tomar una decisión acorde realmente con las expectativas del apetito de riesgo y que esto obviamente haga sentido definir claramente y revisar continuamente la evolución del apetito porque obviamente puede hacer que en una primera etapa del año las pérdidas estén controladas pero ya en la segunda parte del año cuando empiezan ya las exigencias para cubrir para llegar a cubrir los objetivos de negocio se empiezan se empiezan por ejemplo a tomar mayores decisiones de riesgo se empiezan a liberar de repente algunos controles se empiezan a aprobar operaciones que puedan estar en el límite del control pues hay que revisar continuamente la evolución y hay que encontrar un adecuado equilibrio entre costo beneficio es decir no todo lo que sea rentable quiere decir que sea bajo riesgo no necesariamente lo que sea alto riesgo tiene que ser muy costoso hay que hacer una evaluación y hay que ver caso por caso hay que monitorear hay que mirar los resultados de las decisiones y hay que entender que este concepto de apetito tolerancia y capacidad tiene que ir de la mano con la cultura no puede hacerse una adecuada entrega o adecuada distribución de apetitos de riesgo a las diversas áreas de negocio si es que no hay una adecuada cultura de riesgo y esto tiene mucho sentido ¿por qué? porque si no hay una adecuada cultura de riesgo y a las áreas usuarias se les asigna un concepto de aceptación de riesgos y ellos lo controlan muy bien puede darse el caso que quieran liberar ciertos controles que podrían llevar incluso a generar mayores pérdidas que antes sucedía cuando no existía una clave de admisión por eso es muy importante entender esto y ver cómo lo podemos procesar en la organización por ejemplo yo tengo una definición institucional de riesgo operacional y esa definición de riesgo operacional lo que hace es me lleva a distribuir el apetito por riesgo operacional dentro de dentro de las diversas líneas de negocio tengo por ejemplo tengo por ejemplo 47% del sector retail el sector mayorista es el 29% banca internacional es el 13% el sector seguros es el 11% estoy redistribuyendo el apetito por riesgo operacional dentro de mis tipos de banca obviamente lo que quiero decir es que del apetito que está definido en la empresa para riesgo operacional el 47% se va al sector retail es decir como es un negocio fuerte y grande estoy dispuesto a asignarle la mayor la mayor asignación acá tengo un mensaje de Laura un momentito Laura el audio se está cortando se escucha claro se está cortando ok vamos a revisar nuevamente los parlantes o el internet en este caso para hacer la verificación dame un segundo Laura vamos a verificar aquí vamos a testear y vamos a verificar el audio también el micrófono ok yo te pido acá me sale que está la comunicación está el 95 y el audio está el 98 yo te pediría Laura por favor que revises tu conexión internet de repente puede ser tenemos una línea dedicada específicamente para la comunicación de internet por lo tanto podría ser eventualmente una bajada o un cambio en el performance del internet si es que vuelve a suceder por favor nos avisas para nuevamente hacer una revisión de la conexión del internet para el tema del audio bueno les comentaba que eventualmente tomando en cuenta la necesidad del negocio que puedan tener por ejemplo las diversas bancas claramente yo podría reasignar o asignarle a cada tipo de banca esta participación y a partir de ello obviamente y a partir de ello obviamente gestionar gestionar las pérdidas dentro de los niveles que se puedan requerir ¿no? entonces mientras más grande sea el negocio pueda ser que se necesite mayor apetito ¿por qué? porque el negocio lo demanda por lo tanto dado esto puedo yo requerir que finalmente se requiera una mayor exposición a asumir riesgo en banca retail y en banca mayorista dado que el volumen del negocio es mayor y por lo tanto tomando en cuenta el comportamiento histórico de las pérdidas se necesita una mayor exposición a los riesgos que puedan darse a través de ellos siempre y cuando estén dentro de esos niveles que la organización que la organización ha definido para los mismos siempre y cuando por ejemplo pongamos un millón de dólares apetito institucional y ese apetito institucional se distribuye entre estas estas bancas estaríamos diciendo estaríamos diciendo que para el sector retail estaríamos dispuestos a asumir hasta 470 mil dólares como parte del negocio de riesgo retail y que los riesgos estarían deberían estar comprendidos dentro de esos niveles es decir que si los riesgos se materializaran no debería acceder ese nivel máximo ¿no? esta es una lectura muy simple de lo que podríamos hacer sin embargo esto podría hacerse más complejo toda vez que pudiéramos decir por ejemplo que por ya no por banca sino por producto y podremos decir por ejemplo que de ese 47% de retail el 50% es del 47% el 50% es tarjeta de crédito el otro 50% se distribuye en créditos consumo y banca MIP por ejemplo banca pequeña empresa dentro de lo que es mayorista una parte se distribuye lo que es banca empresa productos de banca empresa algo de productos asesor a pagar si es que luego queremos hacer una asignación más detallada a nivel de producto obviamente tendríamos que hacer una tercera derivada de esto y ver efectivamente cuánto es lo máximo que debería tener cada línea de cada producto por lo tanto a medida que querramos ser más específicos y más detallados obviamente deberíamos tener una evaluación mucho más fina de lo que significaría esto y que por lo tanto podría darnos una visión más completa de lo que esto significa obviamente obviamente para efectos prácticos nosotros tenemos que podemos partir bajo una definición de banca general de tipo de producto si queramos decir y luego una definición mucho más detallada podría ser a nivel ya de producto si es que así se deseara ¿no? por ejemplo acá hay un ejemplo muy sencillo por producto cada sector de banca tiene sus subproductos y cada clasificación de producto pues tiene una distribución de apetitos por separado hay productos que están dispuestos a tolerar más riesgo hay productos que de repente están dispuestos a aceptar o tolerar menos riesgo dado de la naturaleza de la operación por lo tanto podemos llegar inclusive a esta clasificación por producto si es que así se deseara ¿no? ¿qué es lo óptimo? lo óptimo es tener una definición de apetito a nivel de la institución y luego de repente a nivel de productos o a nivel de línea de negocio tener una clasificación una segunda clasificación que nos permita desagregar el riesgo y poder tener una herramienta más de control para evitar que esto se 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 mal administre ¿no? vamos a entender que para la implementación de la gestión de la apetito a nivel de riesgo hay que tener varios conceptos primero los principios que ya habíamos hablado esos principios esos principios nos van a dar la pauta la pauta de la gestión otros aspectos es tener una política de gestión de riesgos y es la política que nosotros manejamos como una política de riesgos la que se debería hacer sin embargo habría que agregarles algunos atributos de lo que es apetito a nivel de la herencia por ejemplo en el apetito normalmente se establece por ejemplo se puede establecer el interés de la organización para gestionar el riesgo operacional algunos aspectos metodológicos pero muchas veces no se define cuánto es el nivel de riesgo tolerable que la organización está dispuesta a asumir por ejemplo ¿no? en la política se podría establecer claramente que la organización está dispuesta a aceptar riesgos bajos y a tolerar riesgos moderados sin necesidad de haber llegado a una evaluación monetaria podríamos decir entonces que para efectos prácticos una evaluación de riesgo o un riesgo residual con una evaluación baja podría ser aceptada y cualquier evaluación de riesgo residual que sea de moderado a superior tendría una clasificación de riesgo tolerancia el límite vendría a ser o la capacidad vendría a ser cuál es el límite máximo hasta dónde podría llegar en la eventualidad de que el riesgo se materialice es decir nos va a dar una clara ventana de información con respecto a hasta dónde se puede llegar en la gestión de riesgos y cuál sería el límite y este límite y este límite obviamente es la tolerancia entonces vamos a revisar estos conceptos vamos a revisar los límites que se podrían establecer de cara a apetito y tolerancia tendríamos que tener claramente les voy a plantear una metodología bastante sencilla bastante aplicable yo creo que es una metodología bastante sencilla que puede aplicarse sin ningún problema cómo hacer la declaración y algunos aspectos de cómo aplicar apetito y tolerancia en las diversas herramientas de riesgo operacional la autoevaluación de riesgos y controles indicadores eventos de pérdida análisis de escenarios requerimiento de capital y finalmente algunos temas de auditoría que también podrían ser útiles como un criterio de evaluación habíamos hablado de los principios rectores los que les dije hace un momento el marco de apetito la declaración la capacidad cuánto es el apetito por riesgo cuáles son los límites esos conceptos ya los habíamos comentado rápidamente se los pongo pero ya les había dado una pauta de esto así que no necesitan revisarlo en más detalle porque ya ya se los comenté igual lo tienen para recordar algunos conceptos y luego viene la política la política de riesgo de operacional tiene que describir tiene que describir claramente cuánto es aceptable cuánto es tolerable y cuál es el límite o sea no puedo concebir que una política de riesgo operacional no conseguiría esos aspectos y esto ¿por qué? porque yo sobre esa base es la que yo voy a definir varios aspectos metodológicos como por ejemplo a partir de qué nivel de riesgo tengo que gestionar qué tipos de controles voy a tener que propiciar controles preventivos controles correctivos cuáles van a ser mis estrategias para tratar el nivel del riesgo en función al apetito y tolerancia de repente solamente estoy dispuesto a aceptar riesgos bajos pero riesgos de la tolerancia pues mitigarlos transferirlos inclusive de repente hasta evitar pues todos esos criterios tenemos que claramente identificar y gestionar algo que también ayuda mucho es que esta declaración de riesgo esta declaración de apetito y riesgo claramente se esgoce cuáles son las responsabilidades de los responsables de los diversos procesos y cuál es su participación de cara a informar o reportar en este caso la evolución de los mismos por ejemplo si yo definiera que esta declaración de apetito y riesgo fuera un equivalente por ejemplo de un millón de dólares y cuyos responsables de los procesos los gerentes de las diversas áreas son los encargados de realizar la evolución realizar seguimiento reportar las incidencias reportar el avance de los planes de acción claramente estamos asignando una responsabilidad desde la alta gerencia y estamos empoderando a los responsables de los procesos en las acciones necesarias para poder gestionar el riesgo dentro del nivel apetito y tolerancia definido por lo tanto la gestión de riesgo personal involucra no solamente tener aspectos metodológicos metodologías en pocas palabras sino también hacer una declaración del apetito y riesgo para que claramente podamos medir y definir hacer seguimiento respecto a las condiciones en las que esta obviamente opera se debe operar y que a partir de ello obviamente debemos gestionar conjuntamente con las áreas usuarias por lo tanto al ser riesgo personal una herramienta un poco complicada o mejor dicho no es tan fácil medir la evolución de riesgo personal tenemos que establecer claramente algunos criterios y esos criterios tienen que ir en función a claramente esta percepción que podamos tener con respecto a lo que es el riesgo muchas veces sucede que hay ciertos eventos que claramente se pueden identificar sin embargo la falta o la falla del mismo puede generar situaciones complicadas de carga de riesgo esto obviamente podemos llegar a que finalmente podamos cuantificar si se quiere así con información histórica la evolución de las pérdidas y que a partir de eso podamos establecer un promedio de pérdidas aceptables una desviación tolerable de pérdidas y cuál es el compromiso máximo que históricamente ha existido para saber cuánto podría ser una potencial capacidad de poder hacer se puede hay que tener información histórica para evaluar y definir los resultados y que a su vez estos resultados puedan dar una idea de cuánto se podría hacer como parte de la gestión de riesgos por lo tanto no es que sea difícil medir sino es que va a ser un poco más complicado sin información histórica difícilmente se va a poder constituir se va a poder construir una información estadística que nos permita definir pérdidas esperadas pérdidas inesperadas eventualmente de no ser posible tener esta información o no estar disponible a la mano pues tendremos que aplicar algunas técnicas cualitativas que nos permitan claramente identificar esos componentes y tomar las acciones necesarias hasta aquí alguna pregunta alguna inquietud son las 3 de la tarde no sé si tienen alguna inquietud ya estamos en tiempo todavía tenemos hasta las hasta las 5 de la tarde alguna inquietud dejo abiertos los micrófonos para que si es que por ahora desean hacer una pregunta directamente a la sala o si no la ponen en peregrito lo leo y se tiene voy a poner un momento el micrófono en mute y esperaría los comentarios de parte de los asistentes bueno sigamos entonces entonces dada esa definición que tenemos del apetito dada la existencia de un marco pues ahora ahora nos queda claramente entender algunos aspectos como por ejemplo qué atributos va a tener la tolerancia del apetito en primer lugar puede ser referida en términos cualitativos como en términos cuantitativos está basada en la dinámica del riesgo de rentabilidad es decir hasta cuánto es el punto de corte asumir más riesgo por un nivel de rentabilidad definido puede estar apoyado en límites en límites internos donde claramente se establezcan acciones ante un incumplimiento o procesos de escalamiento de ser necesario por ejemplo qué pasa si es que los niveles de pérdida exceden un nivel definido pero que sí o sí hay que pagarlo por los incumplimientos podría darse el caso en que de repente se puedan tolerar ciertas ciertas condiciones otro componente muy importante es que yo definiendo estos límites yo claramente sé hasta dónde como responsable del proceso yo sé que debo hacer mi gestión para evitar superar ese límite eventualmente de exceder ese límite hay un margen adicional eso es algo que no deberían tener por ejemplo los usuarios saber que ellos tienen que lograr la meta para poder cumplir los valores en esos niveles otro aspecto muy importante es el hecho que se deben encontrar con herramientas de seguimiento ver qué pasó qué se hizo qué se propuso y esa proyección me va a servir claramente para establecer cómo va a ser el tratamiento de dichos riesgos esto obviamente tiene sentido porque cuando ya estamos hablando de un proceso controlado con monitoreo permanente con supervisión permanente las desviaciones que puedan darse van a ser muy esporádicas por ejemplo si yo voy monitoreando todos los meses la evolución de las pérdidas por fraude en tarjeta de crédito y yo veo que está dentro del nivel de desenvolvimiento normal pues no habría ningún inconveniente el problema sería si es que yo no realizo ningún seguimiento estando a mitad de año ya se ha consumido todo el apetito obviamente esa situación sería la menos esperada pero a su vez sería la que mayor mayor problema tendría por lo tanto hay que ver qué se tiene qué puede servir y qué debería ser ajustado es un proceso controlado definitivamente y de monitoreo permanente y debe ser aprobado por la alta gerencia es decir se debe informar esta declaración de riesgos a la alta gerencia ellos deben confirmar y a partir de ello establecer los canales de comunicación para que los responsables de los diversos procesos puedan gestionar sus riesgos dentro de estos niveles asignados previamente por lo tanto por lo tanto perdón por lo tanto hay que establecer niveles y que esos niveles se traduzcan en resultados de gestión por ejemplo una oficina de tercer nivel pequeña pues no puede pedir no puede pedir por ejemplo un nivel de riesgo mucho mayor a otras áreas porque de repente la naturaleza de sus operaciones están controladas no hay un tema de exposición y por lo tanto podría ser la responsable de la gestión en este caso el propósito de todo esto es que exista un responsable en la gestión de riesgos que vaya monitoreando la evolución del apetito de riesgo y de ser necesario tomar las acciones preventivas este proceso debe estar documentado en la metodología debe estar documentada revisada actualizada y que forme parte de la dinámica de la gestión de riesgos en el área por ejemplo les voy a mostrar un archivo yo tengo claramente identificado permítanme un segundo y les voy a mostrar una presentación voy a compartir una carpeta para que la vean perdón perdón ya acá está por ejemplo ¿no? esta es una organización que tiene una definición de apetito por riesgo personal bajo un modelo cuantitativo es decir dinero y dicen que el patrimonio de esta empresa son 100 millones de dólares y ellos consideran que una máxima exposición es de 5% o sea 5 millones cuando se hace un análisis de frecuencia de impacto se encuentra que casi certeza es del 100% probable 98% posible 21% improbable 6% rara vez 2% en términos de impacto se vio por ejemplo impacto insignificante hasta 14 mil dólares menor hasta 71 mil moderado hasta 285 mil mayor hasta 1.130 significativo límite 3 millones es decir entre ese 1.130.000 mayor y lo que son los 3 millones que es el límite de la capacidad sería lo máximo que se estaría dispuesto a asumir vemos esa evaluación en la matriz de calor perdón voy a reducir esto y vemos claramente como estos umbrales que son los datos promedios vemos estos umbrales como se distribuye esto obviamente lo vemos acá en la matriz estaba revisando un archivo en paralelo por ejemplo yo considero que es aceptable hasta los 10 mil dólares y tenemos esta franja verde es tolerable hasta los 100 mil tengo la franja amarilla es importante hasta los 460 mil dólares y ese es el límite de la tolerancia es decir yo hasta 460 mil puedo gestionar los riesgos sin que generen ningún inconveniente es decir aceptación y límite de la tolerancia pero por encima de esa cantidad de dinero hasta el 1.800 ya podría ser un riesgo alto dado que hay que desplazar hay que ir a terceros sin embargo el límite de riesgo operacional es 4.800 mil y eso forma parte del alcance de la tolerancia si se dan cuenta estos aspectos tienen mucho sentido en la matriz de calor ¿por qué? porque ahora claramente yo sé que un riesgo si es bajo es hasta 10 mil la tolerancia va a llegar hasta 460 mil que es el límite y que si yo tengo riesgos que de materializarse podrían exceder estos niveles ya tendrían que tomar una acción inmediata una acción preventiva para que el riesgo no se materialice o acciones correctivas para evitar que esto se vuelva a materializar esta lámina esta presentación es bajo un enfoque cuantitativo bajo un enfoque cualitativo tenemos variables muy similares sin embargo en este caso se pone claramente el nivel de exposición existe y las posibles acciones donde normalmente pueden ser no ejecutados entonces si es que esto es así vamos a regresar al enfoque en este caso como comentaba el enfoque cualitativo tiene esa distribución de colores y esa distribución de colores es la que nos lleva finalmente a gestionar los riesgos en esos umbrales en el caso de y ahora si regresamos otra vez a la presentación los atributos va a definir exactamente la forma como se va a gestionar ese apetito es decir si se va a manejar por líneas de negocio se va a manejar a nivel de toda la empresa a nivel de productos si va a ser un enfoque integrado con el mapa de riesgos y a partir de ello va a haber una interacción en la definición si es que se va a establecer un marco de gestión es decir van a haber responsabilidades van a haber toda una operativización de esa gestión de riesgo debe ser fácilmente comprendida en toda la organización para que los responsables de los procesos puedan también hacer seguimiento al mismo y finalmente estar documentado ser revisado y ser actualizado de forma periódica esto último si es importante porque ustedes saben y hay que definir también con qué frecuencia se va a actualizar el vía perdón se va a actualizar el análisis de apetito y tolerancia se va a revisar aspectos como por ejemplo el cuidado para que puedan gestionar sus incidencias pues todos esos aspectos de la documentación sirven de mucho porque nos va a permitir documentar procedimientos formalizar procedimientos que hoy no existen y que podrían generar un problema mayor por lo tanto este enfoque este marco estos atributos nos llevan finalmente entender que debemos definir límites límites dentro de la organización pueden ser límites en términos por ejemplo de porcentaje de ventas porcentaje de ingresos límites en función al patrimonio en general definir límites o umbrales que puedan ser esos niveles aceptados o tolerados por la empresa estos umbrales definitivamente van a establecer son límites internos que van a permitir tomar acciones con respecto a la evolución de los riesgos si un riesgo se considera como un riesgo aceptado un riesgo bajo y un riesgo moderado se considera como un riesgo como un límite a la tolerancia dependiendo un análisis costo-beneficio se tendría que ver si es que la tolerancia conviene aceptarlo enfermo perdón conviene aceptarlo bajo las modalidades actuales o tomar acciones que nos permitan gestionar esa tolerancia dentro de un nivel de riesgo asumido o aceptado ¿no? ¿por qué comento esto? porque de alguna otra manera esa definición de límites nos va a ayudar a entender cuál es el tramo del riesgo que vamos a querer administrar si es un riesgo bajo riesgo aceptable definitivamente no voy a preocuparme en gestionar ese riesgo porque ese riesgo está aceptado es bajo no hay un impacto relevante en la empresa sin embargo un riesgo moderado cuyo impacto de materializarse podría ser de repente alto definitivamente voy a tener que tomar acciones ¿no? esas definiciones de límites nos va a ayudar claramente a saber dónde voy a ser más eficiente en mi gestión y dónde realmente debo aplicar las acciones correctivas para que esto genere obviamente un punto un valor agregado y para ello se pueden contar con dos metodologías muy sencillas yo les acabo de mostrar una metodología monetaria y una metodología cualitativa si regresamos a la metodología y vamos a ver las fórmulas como por ejemplo estén definidas vamos a ver claramente vamos a ver claramente cómo por ejemplo bajo un enfoque cualitativo esta definición esta definición corresponde a una sumo producto de lo que es por ejemplo la probabilidad de ocurrencia 100% por la pérdida máxima incurrida en un histograma vamos a ver que esto se obtiene a través de un histograma y en el histograma es que se definen las responsabilidades por ejemplo en ese caso como el rango máximo ha sido 28.000 de pérdidas y eso corresponde al 100% de certeza entonces el límite de pérdida para una pérdida insignificante sería 28.000 y a medida que vamos distribuyendo la frecuencia de ocurrencia 100% 98 21 6 y 2 las pérdidas se siguen distribuyendo eventualmente si el segundo nivel el segundo umbral es una pérdida máxima hasta 115.000 se aplica el mismo criterio se aplica el mismo criterio y se va desagregando y voy viendo si la pérdida máxima es 115.000 casi certeza evento concretado entonces voy distribuyendo el 98 el 21% el 6% y el 2% de alguna otra manera voy a concretar voy a concretar todo ese proceso y llegamos llegamos finalmente al límite del apetito en este caso la capacidad y vamos a ver que también la capacidad responde a un porcentaje de pérdidas máximas pero que a su vez responde a un requerimiento de patrimonio por ejemplo si el patrimonio representa el 3% de las pérdidas difícilmente se va a querer aceptar unas pérdidas por encima todo lo que esté dentro de ese margen va a ser aceptado como tal en este caso ese 4.800.000 representa aproximadamente el 5% del patrimonio 5.000.000 sin embargo yo puse 4.800.000 es decir todavía tengo un umbral más 5.000.000 o el 5% del patrimonio termina siendo el límite que el directorio está estableciendo para poder soportar o tolerar este tipo de riesgo operacional y se dan cuenta como ahora si tiene sentido porque cuando yo voy a hablar un riesgo en mi mapa yo voy a tener que evaluar cuál es el impacto potencial en la organización para que cuando yo haga esta definición pueda claramente hacer una conocer cuál es la máxima exposición que podría tener y a partir de ello evaluar dónde quiero participar con acciones correctivas por ejemplo si es que por A o B quisiera poner implementar acciones correctivas en riesgos bajos o moderados difícilmente podría conseguir una buena una buena evaluación ¿por qué? porque finalmente no no están dentro del alcance o no están están dentro del alcance pero en un caso extremo en el límite todas esas aseveraciones o todas estas definiciones nos ayuda a entender que para efectos prácticos de la gestión del apetito y tolerancia tengo que tener una metodología y esa es la metodología que les comparto en términos cualitativos juicio experto ese juicio experto nos va a dar una idea de lo que es y en términos cuantitativos es un método objetivo que puede ser basado en el componente de pérdidas históricas es decir es decir analizamos la información histórica de hace dos o tres años y vamos viendo cómo son los eventos promedios las pérdidas promedio las pérdidas esperadas promedio cuánto es la pérdida inesperada promedio es decir la desviación y obviamente definir un límite que va a ser la capacidad para ver hasta cuánto sería eventualmente el límite en el compromiso del patrimonio nuevamente esto no va a suplantar el no va a suplantar digamos que modelos estadísticos simplemente es una apreciación de lo que se ha comportado en los eventos en los últimos dos o tres años y un poco con conocimiento del negocio y su experto se va a dar una evaluación eso no significa que estos documentos se han de perder se han de juzgar y que no haya ninguna acción correctiva obviamente en todo momento este modelo cuantitativo involucra hacer un monitoreo permanente de la evolución de las pérdidas y que a partir de ello se vaya haciendo los ajustes a la alza o a la baja para poder complementar la gestión operacional vamos a ver que existe un enfoque directo que es aplicando directamente la pérdida esperada que es una definición estándar o un impacto indirecto en este caso tomando en cuenta ciertas variables que nos van a llevar a entender su comportamiento pero dentro de los niveles aceptados y tolerados a un nivel de confianza recuerden la matriz tengo una matriz de calor tengo un enfoque cualitativo tengo una distribución de frecuencia tengo una distribución de impacto y para mí todo lo que sea verde es riesgo aceptado todo lo que es amarillo riesgo tolerado sin plan acción riesgo naranja riesgo tolerado pero con plan de acción rojo significativo marrón extremo eventualmente el compromiso del patrimonio no necesariamente estamos hablando de dinero sino simplemente una calificación de los riesgos y que estos obviamente podrían dar luces con respecto a la buena práctica en la gestión en términos monetarios podríamos decir la distribución de pérdidas nos vamos a la distribución de pérdidas e identificamos en los últimos tres o cuatro años cuál ha sido la pérdida promedio la pérdida esperada esa pérdida esperada es un proxy del apetito y en el caso de la pérdida inesperada que son aquellos eventos que no han sido anticipados pero que se han materializado ejemplo casos de fraude por ejemplo un evento de fraude es un riesgo inesperado nadie espera que te vayan a robar nadie espera que te vayan a defraudar pero ante una debilidad de los controles podrían tranquilamente aplicarte o generarte pérdidas de caja o pérdidas en las operaciones por lo tanto dependiendo qué tanto más o menos sean tolerables como organización ese nivel de la tolerancia o de la pérdida inesperada va a estar más a la derecha o más a la izquierda es decir más o menos tolerancia en el caso extremo la capacidad va a ser el punto en la curva de la cola límite que sería un máximo de compromiso a nivel del patrimonio en la eventualidad de que se estuviera consumiendo las pérdidas y que ahí terminaría entonces en esta primera hora y media que hemos tenido en la charla hemos visto algunos aspectos importantes en el marco de gestión por si acaso esas hojas Excel que les he mostrado y ahora les voy a mostrar una metodología por escrito yo se las voy a compartir no se preocupen les voy a hacer llegar la información como para que puedan tener datos y que les sirvan para su para su caso práctico en su oficina ¿no? ¿alguna consulta? ¿alguna inquietud? vamos a hacer en todo caso un primer break de unos 5 o 7 minutos para poder retomarlo son acá en Lima son las 3 y 25 estaremos retomando en unos 7 minutos hasta las 3 y 35 7 minutos para que sean las 3 y 35 y continuamos con la segunda parte de la presentación ¿alguna inquietud? ¿alguna consulta? ok entonces ah perdón había una pregunta ¿cómo establecemos perdón ¿cómo establecemos los porcentajes? ah ya vamos a regresar al Excel para poder mostrarles un aspecto básico en la distribución por ejemplo a ver estos porcentajes de distribución ya estamos hablando en una escala de no acá está esta escala de distribución de frecuencia estos porcentajes se distribuyen hay dos enfoques para la distribución de la frecuencia el 100% son los eventos materializados es decir hago un histograma con mis pérdidas históricas y yo voy viendo cómo se comportan las pérdidas para luego establecer umbrales por ejemplo ¿no? me voy a hago este ejercicio voy a regresar nuevamente a la presentación hago este ejercicio ay yo creo que se cayó la comunicación ya perdón se había puse un botón incorrecto por ejemplo yo hago una distribución de pérdidas saco la información histórica año a año y comienzo a ver cómo se comporta un histograma muy sencillo que se puede hacer en Excel y voy viendo en paralelo cómo está esa distribución con respecto a un modelo de distribución por ejemplo los eventos materializados son 100% certeza es decir se han realizado sí o sí ese es el límite máximo si se dan cuenta esa distribución yo la tengo en mi matriz en la parte superior es decir mi histograma me va a dar esa información esa primera línea me va a dar el mi histograma de pérdidas cómo distribuyo el resto cómo distribuyo lo que es probable posible improbable y raro por ejemplo nuevamente comienzo a ver eventos históricos que se han materializado y por ejemplo yo puedo tener una distribución de la siguiente manera yo digo eventos de casi certeza de por lo menos una vez por semana ¿no? eventos probables una vez por mes posibles una vez por trimestre improbables una vez por semestre por semestre y raro una vez por año yo ya tengo acá un comportamiento yo tendría que ver nuevamente los eventos que se materializan por lo menos una vez al mes y ver con qué frecuencia estos se materializan es decir tengo que hacer un análisis no vamos a hablar no vamos a hacer componentes estadísticos esto es juicio experto esto es experiencia del analista de riesgo vamos a ver cómo se comportan los eventos que tienen una frecuencia mensual cuántos eventos están materializados de forma mensual del 100% cuántos estos se vienen materializando de forma mensual y ahí vamos a ver un porcentaje cuántos eventos se están materializando por trimestre y hacemos una distribución nuevamente un porcentaje de esos eventos que se están materializando por trimestre con respecto a total cuántos se están materializando por semestre el mismo criterio y cuántos eventos del total se han materializado por año es decir cuántos eventos solamente se han materializado una vez al año y ahí vamos a ver 3, 4, 5% por ejemplo acá yo he puesto que del 100% de los eventos solamente el 2% de las veces se han materializado eventos una vez al año 6% eventos que se han materializado una vez por semestre el 21% de los eventos que se han materializado se han materializado por semestre el 98% de los eventos se han materializado de forma mensual y el 100% son aquellos eventos que sí o sí se han materializado de forma diaria semanal pero que ya están ahí materializados es decir que ya se han generado la pérdida esta distribución de frecuencia la obtengo de esa manera y cómo distribuir el impacto pues nuevamente ya aquí tengo que ver mi comportamiento histórico de pérdidas de 2 años 3 años 4 años la mayor información que tenga y voy estableciendo rangos un rango que va desde 0 o 1 hasta por ejemplo el 14.000 que es el promedio de pérdidas interanual luego tengo un segundo tramo que va desde 28 a 71 en principio sería desde 14.001 hasta 75.000 para ser estricto pero digamos que estoy haciendo un análisis y encuentro esa distribución luego de 71 a 285 de 285 hasta 1.130.000 y de 1.130.000 a 3.300.000 la idea es que yo tengo que saber más o menos cómo se comportan las pérdidas también interanualmente cuáles son esos rangos donde se están aglutinando las pérdidas y encuentro un mínimo y un máximo y ese mínimo máximo luego saco un promedio ese promedio es el que me va a decir que estoy entre 28 y 71 por lo tanto perdón hasta el rango mínimo y máximo disculpe me había confundido a la lectura mínimo y máximo 0.28 28.115 115.460 460.800.000 1.800.000 4.800.000 el promedio de estos es el que yo voy a tomar como referente por lo tanto ya sé que en promedio los eventos tienen esa recurrencia tienen esos intervalos de impacto esa información nuevamente yo lo puedo distribuir en función a el máximo por ejemplo yo digo que del total de eventos los eventos por impacto que siguen hasta por ejemplo el porcentaje promedio de las pérdidas es el 0.28% esto es un porcentaje máximo con respecto por ejemplo a 115.000 eso representa el 0.15% del máximo de pérdidas 460.000 0.46 1.800 el 1.8% y 4.8 el total es decir ya tengo también una distribución esa información la voy a consignar en la parte de impacto acá no se ve pero acá está oculto los valores en la cual yo veo esta distribución y comienzo a jugar aquí si se dan cuenta vamos a borrar aquí las fórmulas y vamos a decir por ejemplo 27.400 el límite recuerden bien el límite es 28.000 ya yo tengo el insignificante máximo 28.000 vamos a ver cómo se obtiene el 27.440 y digo como está por frecuencia definido que es el 98% pues el máximo 28.000 por frecuencia y comienzo a bajar el máximo el máximo termina siendo nuevamente mi distribución 21% de frecuencia por el impacto potencial 28 y así voy construyéndolo de esta no se preocupen esta hoja yo se las voy a compartir para que lo puedan tener y ahí puedan hacer sus ejercicios ¿qué pasa si es que sube más o sube menos? esta distribución finalmente va a afectar esta tabla si yo quisiera cambiar los valores potenciales que lo que es probable no sea 98 sino que sea 95 que lo que sea posible sea el 50 que lo improbable sea el 5% y que rara vez sea el 1% me cambió la distribución ahora ya digo que el 1% promedio de las pérdidas ya es llega hasta 5.700 casi 6.000 eso responde obviamente a un cambio en la probabilidad de ocurrencia pero esto nos ayuda a entender cómo podría comportarse nuevamente esto es un ejercicio un ejercicio teórico que nos va a dar luces de cómo se podría comportar el riesgo y que a partir de esa metodología yo podría hacer mi análisis de apetito y tolerancia nuevamente la definición de apetito y tolerancia tiene que conversar con la organización toda vez que si el directorio ha aceptado que riesgo tolerable es hasta por ejemplo si el apetito es un millón la tolerancia es hasta 3 millones ese resultado yo tengo que verlo en la matriz de riesgos para que sea consistente y que no haya una discrepancia entre lo que es aceptación de riesgo y tolerancia de riesgo por lo tanto tenemos que meter una variable más que es esa decisión del directorio para poder incorporarla como parte de la distribución vamos a ver si es que regresamos a la presentación y vamos a ver si es que hay alguna otra inquietud o pregunta para ya empezar el ok entonces si es que esta primera parte ya no hay más inquietudes vamos son las 3.40 3.38 vamos a hacer un stop de unos 7 minutos para estar regresando a las 3.45 y retomamos la segunda parte de la presentación entonces voy a poner voy a congelar la presentación y nos vemos en 7 minutos exactamente y nos vemos 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 este concept y nos vemos 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 y nos vemos